Este es el Sound Hotel de Seattle Travel Explorer Los cuadros me encantaron, tenían algo diferente en ellos, era fotografía con arte Las lámparas, los muebles, todo era el tema de la música Este es un hotel muy peculiar que me encontré en Seattle Que me gustó muchísimo Y les quería enseñar como son los cuartos Si te gusta la música, este es el hotel perfecto para quedarte en Seattle Es un hotel divertido y hipster No olvides suscribirte a este canal para que me ayudes a crecer en Youtube Toca esa campana Y muchísimas gracias por seguirme ¡Suscríbete al canal!